A propósito, un equipo periodístico del Noticiero 90 Minutos realizó un recorrido por las principales galerías de Cali para conocer cómo se preparan estos centros de acopio de alimentos para atender la medida de pico y cédula. Saludamos a esta hora a nuestro periodista Carlos Aponte. Carlos, buenas tardes y cuéntenos qué se encontró. Hola, qué tal, buenas tardes. Nosotros hicimos un recorrido por la Galería Alameda, por la Galería Santa Elena y por la Galería El Porvenir para mirar cómo se están preparando estas tal vez las principales plazas de mercado que tiene la ciudad de Cali para afrontar el pico y cédula que inicia el próximo lunes. Esto fue lo que nos encontramos en estas plazas de mercado. En la Galería Alameda se destinó una sola entrada. El personal de seguridad, además de realizar un protocolo de limpieza, estará atento para pedir la cédula al ingreso de esta plaza. Estamos colocando unas pancartas, carteles en todas las puertas, anunciándole a los clientes que solo pueden venir de los últimos dígitos en los días pronunciados. Hay que estar pendiente de esta enfermedad para que no se propague aquí en la plaza y en menos en la ciudad. Mientras tanto, en la Galería Santa Elena los controles de la policía y el tránsito ya iniciaron. En esta plaza también se abrirá una sola puerta y se hará cumplir la medida exigiendo el documento de identidad. La idea es que la ciudadanía se acoja a ese decreto del pico y cédula y vengan de acuerdo a su último número de cédula. Los comerciantes, queremos recordarle a la ciudadanía que los comerciantes y los tenderos y los proveedores de alimentos, todos tenemos permisos especiales para poder abastecer la ciudad. En la Galería del Porvenir también se ha adoptado medidas para asumir el pico y cédula. Buscan evitar la aglomeración de personas. Que las personas tomen esta medida es como algo preventivo y que a la vez nos va a servir para todos, para que haya más orden y menos congestión a la hora de hacer las compras. Desde la personería municipal realizan recorridos de supervisión en todas las plazas de mercado de Cali con el fin de regular los procesos y protocolos que siguen estos centros de acopio de alimentos. Desde estas tres plazas de mercado que visitamos le están haciendo un llamado a los ciudadanos para que cumplan con esta medida de pico y cédula y no se presenten aglomeraciones dentro de estos sectores. También están diciendo que hay abastecimiento de alimentos, por eso no hay que entrar en pánico y hay que decirle a la ciudadanía que todo lo que necesiten va a estar a disposición en el momento en que lo requieran. Yo me despido entonces desde aquí, desde la Galería Alameda, porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.